No es la primera vez que esto ocurre, aquí el tema pues bueno, es principalmente tenemos que ver quiénes son los que estamos atacando a este grupo, este grupo tiene muchos años ya mencionándose que está presente en Aguascalientes y déjame te digo que no es la policía municipal ni es la policía estatal la que está atacando a este grupo, nosotros al final de cuentas no nos vamos a detener vamos a seguir haciendo nuestros cateos, nuestros aseguramientos, hay que recordar que pasó el año pasado en el municipio de Rincón y fuimos nosotros los que detuvimos a seis guatemaltecos que están ahorita siendo procesados en Fiscalía de la República, estos comandantes, estos elementos están ahí, siguen trabajando nuestra perspectiva es de que bueno, estamos haciendo una investigación, el órgano interno tiene la obligación y estamos buscando si hay actos de corrupción se van a sancionar, pero hay que recordar que somos los adversarios de este grupo y vamos a seguir Mario Luis. Hay que ver nada más concretamente qué es lo que hay Mario Luis entonces si hay señalamientos de actos de corrupción, pues bueno, hay una fiscalía especializada pero de cualquier manera nosotros no nos hemos detenido, ya está iniciada una investigación en el órgano interno y bueno, hay que nada más entender que estas personas, como tú lo mencionaste, pues bueno, no presentan denuncias pero tampoco presentan pruebas, sí, a mí me gustaría que exhibieran un video, que exhibieran algo para poder mostrar que a los comandantes les están dando dinero y por el contrario hay que ver qué es lo que estamos haciendo el año pasado tuvimos un enfrentamiento contra ellos, sí, tuvimos tres lesionados pero también nosotros lesionamos a este grupo y hay que recordar también que hace unos días el ejército y la Guardia Nacional detiene al cabecilla de ese grupo y nosotros ahorita lo tenemos por secuestro agravado si estamos esperando que se ponga una sanción, yo creo que va a ser cerca de 60 años a este líder de ese grupo y nosotros como fiscalía vamos a seguir en esto, no nos doblamos, estamos fuertes y estamos más fuertes que nunca mete las manos al fuego por sus elementos fíjate que la vez pasada me sancionaron ustedes mucho por eso, pues ya no lo digo, pues así nomás estoy diciendo que es una institución que afronta los problemas, que somos una institución que estamos acostumbrados a esto y no nos vamos a doblar no va a renunciar ¿por qué? ¿por qué tendría que renunciar? bueno, al final de cuentas dime cuántos goles metes tú con un VAT si se tiene que seguir un procedimiento de mi renuncia, tiene que ser por las vías legales